Sabes que yo no sé olvidar Me tiembla el corazón, me falta voluntad Tú mi peor debilidad Te miro y mi valor se empieza a derrumbar Pero sé que te vas Decidiste por los dos que no queda más Que decir adiós Me olvidarás Y nuestro amor se perderá Como la noche, como el tiempo en el reloj Me quedará Solo dolor Caminos cerrados Lluvia en mi interior Me asustará La oscuridad Y no sabré qué hacer Con tanta soledad Y seré para ti Un recuerdo en un rincón Una foto gris En tu corazón Me olvidarás Me olvidarás Y nuestro amor Se perderá Como la noche, como el tiempo en el reloj Me quedará Solo dolor Solo dolor Cominos cerrados Lluvia en mi interior Quiero escapar Retroceder Quiero borrarte de mi piel Pero en tu amor Vuelvo a caer Y no puedo odiarte Y olvidarte Y olvidarte Me quedará Me quedará Solo dolor Solo dolor Caminos cerrados Lluvia en mi interior Y no puedo odiarte Y no puedo odiarte Y no puedo odiarte Me quedará